Hola, mi nombre es Richard Pedraza, tengo 25 años, soy Géminis. Esto es para todos ustedes, chicas sexy de Miami, y espero ser el cuerpón del verano. Me encanta la música, como buen cubano que soy, me gusta bailar mucho, mi música preferida es la electrónica, me gusta divertirme mucho y en una buena compañía, por supuesto. Es feo hablar de mí, pero me considero buena persona, en cuanto a los otros, chicas, se lo que me tarea. Pero el amor de mi hija, mamá, yo no te cambio por nadie, espero lo más limpio que me ha pasado a mí. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú estás accionando? Yo solamente tengo ojos para una mujer. ¿Eres tú? ¿Quién va a ser? Aquí, marchando territorio. Y por fin, ¿cuántos puntos me van a dar? El cuerpón del verano. ¡No me manipulen! Bueno, atentos en casa porque hay que darle un puntaje a Richard, nuestro primer participante, y las mejores. El jurado estelar invitado para acompañarme hoy en esta mesa son las Casas Fortunas. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo están, mi amor? ¡Bienvenida! ¿Ya vieron el videíto de Richard, nuestro primer participante? Ya lo vengo. ¿Están preparadas para dar el puntaje? Sí. ¿No se enojan? ¿Con quién empiezo? ¿Empiezo contigo? ¿Y por qué no conmigo, mamá? ¡Oye, déjala a la pobre que tiene el cuerpo ese que no está asignado ni como nada! Necesitamos aquí elegir el hombre más sexy del verano. Por ahí están Carlos Otero y Moinelo mirándonos. ¿Qué pasa? Estamos mirándolo a ustedes, el jurado y todas las cosas de campus y eso. Ese jurado está raro porque a ellos a lo que les gusta son unos millonetas. Estas personas son pasmados, tienen músculos, pero están pasmados. ¡Pero pueden llegar a ser, mi amor! ¡Exactamente! ¡Entre mi amor y con lechuga! Cuando estemos buscando el puestón del abuelo del verano lo llamamos ustedes. ¡Qué mala! Dime una cosa, ¿te gustó el participante? ¿A mí? Sí. Más o menos. ¿Por qué? Porque... Tiene algo por ahí atrás muy grande. Ok. ¿Qué puntaje le darías a Richard? Espera un momentico, pero no has visto a Richard. Richard está aquí en el estudio. Ah, Richard nos va a enfrentar a él. Está aquí en vivo. Claro, por supuesto. Por algo estaban ahí parados. Claro. ¡Mira! Richard, ¿dónde está Richard? ¡Bravo! 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 ¡Mira quién es hombre! ¡Sí, Richard! ¿Te acuerdas? ¿Cómo están? ¡Bravo! Richard, una buen cita, por favor. ¡Bien! 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 ¡Dale fruta, que quiero saber tu opinión sobre Richard! Bueno, yo pienso que... A mí, la verdad, a mí no me gustan las cosas fritas ni nada. Y él tiene mucho aceite de oliva en los brazos. ¡Eso no es aceite de oliva, mi amor! ¡Eso es aceite de bebé! ¡Eso es la moda! ¡No, de bebé no! ¡Pipo! ¡Si fueras un pollo, causarías problemas porque te has inyectado mucho humo! ¡Ay, güey! ¡Ven acá! ¡Tú tienes carros, fustan, transportechos! ¿Qué tú tienes? ¡Carros! ¡Tengo carros! ¡Que tengo carros! ¡Pero señora! ¡No tienes carros! ¡No tienes carros! ¡No tienes carros! ¡No tienes carros! ¡Eso es bueno! ¡Las dos! ¡5, 6, 7, 8, 9! ¡Y 10 puntos para Richard! ¡Y fuertes aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias, Richard! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a darle un besito, mamá! ¡Parecito! En realidad te puedo dar... ¡Gracias! ¡Qué chiquito! ¡Zapanga! ¡Zapanga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!